Volví, mamá Otra vez Oye, parache Usted siempre está arriba Como yo Ah, pues está bien La mujer que yo tengo ahora Cada día la quiero más La mujer que yo tengo ahora Cada día la quiero más Porque siempre me da cariño Ella me sabe cuestear Por eso yo la quiero tanto Y nunca la voy a dejar La mujer que yo tengo ahora Siempre la voy pillando Porque siempre me da cariño Y la mano me va pasando Porque siempre me da cariño Y la mano me va pasando Dedicado A mi amigo Esteban Otra vez Ella a mi me ha robado todo Porque me sabe cuidar Ella a mi me ha robado todo Porque me sabe cuidar Ella a mi me ha quitado la ropa Cuando yo llego de trabajar Y siempre está junto conmigo Cuando yo me voy a bañar La mujer que yo tengo ahora Siempre yo la voy cuidando Porque siempre me da cariño Y la mano me va pasando Porque siempre me da cariño Y la mano me va pasando Está fundido eso Roberto Almondi Yo siempre estoy como Jim Eso es mambo del mío Ambo está bien Correo sin aceite Cuando ella se pone celosa Yo le digo te quiero hablar Cuando ella se pone celosa Yo le digo te quiero hablar Venga acá mi corazoncito Contigo no quiero pelear Sabes que no es una vida Que te dejaré de amar La mujer que yo tengo ahora Siempre yo la voy cuidando Porque siempre me da cariño Y la mano me va pasando Porque siempre me da cariño Y la mano me va pasando Como dice el trazo Como dice el trazo Aco está bien Que te dejaré de amar Esa me minges Gracias por ver el video